Bueno, hoy tenemos un pequeño catálogo de islas inexistentes, islas de la literatura, de los mitos, etc. Empecemos por una anotada por François Ravellet, el autor de Gargantú y Pantagruel. Esta isla fue llamada Empelequia. Dice que la ubicación de esta isla es desconocida. Su puerto principal es Mateotecnia, o la Casa de la Ciencia Inútil. El interés de esta isla reside en lo siguiente, lo que ocurre en el Palacio Real. La reina, que responde al nombre de Quinta Esencia, es joven, es hermosa y es elegante. A pesar de tener más de dos mil años, cura las enfermedades cantándole a los enfermos. Si vos ves a la reina, entrás en un estado de éxtasis, del que sólo podés regresar mediante el contacto con rosas blancas, que la misma reina lleva consigo. En el Palacio de la Reina se llevan a cabo actividades extrañas. Por ejemplo, hay un servidor, un paje, que se dedica a rejuvenecer a las mujeres, refundiéndolas. No refundiéndolas en el sentido del lenguaje popular argentino, que quiere decir aniquilándolas. Claro. No aeróbicamente. Volviéndolas a fundir, las mete en un cantero y las hace renacer. Así transforma a las viejas desdentadas, desgreñadas y arrugadas en hermosas muchachas de 15 años. Sin embargo, por algún motivo, este servidor, este paje, es incapaz de lograr que los talones de esas mujeres queden igual a como estaban en su primera juventud. Por tal razón, las hermosas muchachas son propensas a caer de espaldas, lo cual no deja de ser una ventaja para los libertinos. Nada mejor que una joven de 20 años que cae de espaldas. Otra actividad de la isla es el blanqueo de tíopes y la extracción de agua de la piedra Pómez. Último detalle. La reina no bebe más que néctar y no come otra cosa que ambrosía. Y tiene masticadores oficiales que mastican para ella todos los alimentos, porque los dientes de la reina están forrados en raso de color carmesí. El alimento masticado es pasado a boca de la reina por un embudo de oro. Se dice que algunos de los masticadores son inmorales e inescrupulosos, pues tragan disimuladamente algo del alimento mágico de la reina. La reina rumiante. Otra isla extraña de la que también dio cuenta Ravelet. Es linda esa la primera. Eh, le gustó en Telequia, ¿no? Esta es la isla de Podos o Podos, a 25 kilómetros de Entelequia. Deriva de la palabra griega Podos, que significa patas. Pero en realidad la isla se llama así por los caminos. En ese lugar todos los caminos están vivos y se mueven por propia voluntad. Estos caminos vivientes pueden ser recorridos preguntando a cualquier habitante de la isla a dónde va tal o cual camino. Bueno, estos caminos van no en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. No queda más que subirse a ese camino para ser transportado allá donde el camino fuere. Viajar en esa isla es algo muy sencillo. Sin embargo, no todo es perfecto. Porque está lleno de acechadores que esperan que una persona pase montada en su camino para atacarla brutalmente. Los famosos salteadores de camino, claro. Bueno, eso es todo con esta isla. Hablaremos de la isla de Avalón. Usted habrá visto mucho ese nombre. Es una isla que aparece en las tradiciones anónimas galesas. De ella han hablado Sir Thomas Mallory y más tarde el amigo Teninson, Alfred Teninson. Avalón es la morada de los héroes muertos en batalla. Una especie de Valhalla de las tradiciones galesas. Su nombre proviene del término galés Infil Avalón, que significa, como bien sabemos, isla de las manzanas. Es una isla en el centro de un gran lago, rodeado de bosques sombrillos. Un héroe muerto en combate debe abrirse paso a través de los bosques hasta llegar a la orilla del lago. Allí aguarda un bote con colgaduras de tela negra y una misteriosa mujer al timón. El bote navega hasta la isla sin causar ninguna ondulación en las aguas. Mientras se aproxima a Avalón, las heridas del héroe van cerrando y todo su vigor es restaurado. Desembarca entonces en la isla, donde siempre brilla el sol y nunca hace mal tiempo. Y en el centro de esta isla hay unos bosques. Vagando a través de ellos, el héroe se dará cuenta de que hay allí otros habitantes. Todos son héroes como él y en Avalón se les prodiga buena compañía. Hay, por ejemplo, una raza de hermosas muchachas que son custodias de las virtudes de la caridad, el amor, la amabilidad y el valor. Se asemeja bastante, insisto, al Valhalla de los vikings, pero es mejor porque me parece que es mejor. Porque no hay que matarse allí. En el Valhalla la diversión de los muertos en batalla era salir a matarse a la mañana y a la noche se les cerraban las heridas. ¿Para qué? Para poder matarse de nuevo al día siguiente. Hay otra isla, la isla de Frívola, que es gobernada por un emperador. Allí todo es ligero o blando. Los árboles se doblan como si fueran de goma. Los frutos se disuelven en la boca como espuma. Los pocos animales salvajes que merodean por los bosques son inofensivos. Tienen los dientes blandos, las garras suaves y sus rugidos parecen susurros. Los habitantes crían caballos que no sirven para nada, pues al mínimo peso se derrumban. La agricultura de la isla es sencilla. Las mujeres soplan unos silbatos pequeños cuyo sonido forma surcos en una tierra también muy blanda y liviana. Detrás pasan los hombres y aventan perezosamente algunas semillas que caen suavemente sobre los surcos. Las islas Huac forman un archipiélago de siete islas. Está en el Océano Índico, están. Tenemos noticias de estas islas. Las tenemos, por lo que se dice, en las mil y una noches. Los forasteros no son bienvenidos allí. Incluso los comerciantes dejan sus mercancías en la costa de la primera isla que tocan y se llevan a cambio otras mercancías dejadas allí para ellos por los misteriosos habitantes. Los mercaderes vuelven a zarpar sin haber visto a nadie. Lo cierto es que estos habitantes son todas mujeres. Por la noche bajan a la playa, toman lo que los comerciantes les dejaron y chau. A lo largo de las costas hay gran cantidad de bancos, no de entidades donde se despoja la gente, sino de lugares para sentarse. Allí se sientan a descansar de su trabajo estas mujeres. Si el viajero desea visitar el archipiélago, debe esconderse bajo uno de estos bancos y al caer la noche, tomar fuertemente la pierna de una de las mujeres y suplicar por protección y ayuda. Solo así podrá recorrer las islas, pero ello no es muy recomendable. Para visitar las siete islas harán falta por lo menos siete meses. El viajero llegará primero a la isla de las aves, donde no se escuchan más que cantos y batir de alas. Luego pasará por la de las fieras, donde solo se oye el rugir de leones y el aullido de los lobos. Entrará luego en la tierra de los simios, que lanzan llamas por sus bocas. Se recomienda al viajero no volver la vista atrás, pues eso podría costarle la vida. Luego de tres islas más de poco interés, llegará la séptima, y allí vive la reina de las siete islas, que manda un ejército de muchachas cubiertas de armaduras y armadas con cimitarras. La reina, que es hermosa, intentará seducir al viajero y luego lo matará. Luego de seducirlo. Como pasa siempre. Quien haya llegado a esa última isla no podrá resistirse a esa mujer, por lo tanto es mejor no llegar a ambas. Aunque a lo mejor valen la pena los movimientos anteriores, porque si el precio de esta seducción es morir, la mina no debe estar tan mal. Es una maniobra literaria muy eficaz, la que consiste en inventar lugares cuyas leyes mágicas vengan a influir decisivamente en la historia que allí se cuenta. En un lugar así, no hace falta ser una persona extraordinaria para cambiar la historia, sino que la historia es el mismo personaje, puede ser un burgués cualquiera, y su interacción con leyes diferentes. Este, mira, me gusta esta idea. Y me gusta también esta otra idea. Cuando hay una mujer suficientemente reina y suficientemente hermosa, siempre después de la seducción morís. Después de pasar por el amor de una de estas mujeres, por ejemplo, la reina de las Islas Huac, morís. Cuando el romance termina, morís. Aunque más no sea morís porque terminó. Morís porque después de ese momento ya no tiene sentido ningún otro momento. Haber vivido ese momento hace que cualquier otro momento deje de tener sentido. Así que no hace falta que te maten, que morís. Le digo yo que he muerto muchas veces. Hemos ido a la discoteca, que no es ninguna isla de fantasía, sino una dependencia de esta emisora. Y de muy mala gana el discotecario, que es una persona inepta y zoés. Sí. Nos tiró en la cara, lejana tierra mía. Pero no está mal. No está mal, pero la verdad es que el tipo lo tiró porque lo tenía en la mano y le resultaba cómodo. Yo le pedí Caminito Soleado. Claro. Que era muy superior para ilustrar aquellos caminos semovientes. Aquellos caminos que uno montaba. Montarse un camino es una idea extraordinaria, ¿no? Al menos una buena idea poética. Montado en la avenida Rivadavia, digo, suponiendo que las calles se movieran, llegué hasta Liniers donde me apeé. Está muy bien eso. Es una lástima que no se muevan las calles. Bueno, porque está muy bien escrito, ¿eh? Con los cambios de manos y toda la confusión que se está generando. Hay gente que, llegado el caso, se va a montar la avenida Pueyrredó. Sí, al revés. Sin saber a dónde va a ser el mundo. Se la va a pegar de frente, se la va a montar de frente. Muy bien. Escucharemos entonces Lejana tierra mía, una canción ciertamente compuesta pensando en islas de fantasía. Canta Carlos Gardeir. Adelante.